La bola era por el sector derecho, va a venir para el argentino Diego Latorre, que así dispara, la bola choca en el parante y va adentro, ante la mirada de Bullo. Este es el argentino Diego Latorre. Ahí está recuperando otra vez el equipo de Tenerife, que andaba muy mal en esta temporada, bajo la elección de Valdano, pero que se ha recuperado. La bola va a venir para el argentino Dertricia, que así la encuentra, sale el arquero y convierte el segundo a los 42 del primer tiempo. Ya estaba ganando por los cuartos de final de la Copa del Rey. En la segunda etapa, el cazador de goles, el chileno Iván Zamorano, convierte el descuento a los 10 minutos. Se va apurando, pero no le iba a alcanzar al equipo del Real Madrid, que en el partido de ida, allá en el Heliodoro Rodríguez, pierde.